Si, ahora tengo que botar la empiedrao aquí, ya que hay que hacer la escuela, los cumplicos de la Intendente de Ley y deseo que hay que hacer la empiedrao aquí, ya que hay que hacer la escuela, ya que hay que hacer la empiedrao aquí, ya que hay que hacer la amistad más. Ojo, ese es el progreso aquí, ya que hay que hacer. El progreso no se detiene, ya que hay que hacer. Si, continúa, ya que hay que hacer, ya que hay que hacer. Es importante valorar la presión de los pueblos, los mías, el progreso allá. Sí, pero el único problema es que hay una parte de la cañería, pero hoy si yo quiero solucionar, estamos así. Oye, es que se va a la cañería, pero hay que hacer problemas. Pero hoy si yo quiero ya, oye, ya que hay que hacer una buena idea. ¿Pete Insector? Pete Insector, solo el barrio Ramón de Concepción, ya que hay que hacer una buena idea. Si yo quiero ya, ya que hay que hacer una buena idea, ya que hay que hacer una buena idea. O sea, esa es la vida de un día, dos días, no hay que hacer una buena idea. Sí, sí, pero no hay que hacer una buena idea, pero este día si yo quiero ya solucionar, estamos así. ¿Pete con los usuarios, los usuarios, los pagos, 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 los pagos. Si no, ¿tú qué le manejamos? ¿Tú qué le manejamos? ¿Tú qué le manejamos? 30.000, siempre continúan 30.000. ¿Unsuarios? Ya le dejamos 300 usuarios, ¿a dónde le dejamos? 300 usuarios. ¿A parte de problemas circunstanciales? ¿Tú le dan problemas allá? Sí, pero cada vez que la empiezan con estos gatos en la comisión, si la hago yo por metro, deja cobrar semanas. ¿Tú le dan un tercerizado en Bajapuá? Sí. ¿Usted quiere contratarse? Sí, se ha contratado, yo creo mío, yo voy a una cañería, ¿verdad? Ah, porque yo caí ni por el tanque elevado, ¿eh? Sí, o Bajapu, por ejemplo, cuando hay gente en el tanque, los usuarios, los pagos en la caja, cuando hay gente en la caja. Exactamente. Pero bueno, en fin, o Bajapuá, el otro lado. Sí, o Bajapuá, el otro lado. ¿Cuál es el progreso? ¿Cuál es el guatamame en la tuya? ¿Cuál es el guatamame? ¿Cuál es el guatamame? No, ojo, varios angos se ven a ver.